chicas y chicos buenos días de aquí de casita mariven blogs mi casa su casa ok chicas miren aquí ya me levanté apoyando chicas es igual como dice karen blogs nos tenemos que apoyar y chicas voy a pagar aquí ya porque estoy ya lavando aquí toda la cama porque ya llegó el final vamos y venemos chicas es una corrida corta pero este como quiera uno deja su casita bien limpiecita para cuando regrese una casa no tiene mucho esta es la ropita que tengo que ir a echar ahorita a lavar y aquí está todos mis electrónicos que subo yo al camión de mi parte la cocina está limpiecita si chicas buenos días de aquí de casita mariven blogs y mire chicas hasta que se va a componer la camisa todo el tiempo que vinianos vinianos bien encarredados ahora que sea amor pero miren ya ya me la está componiendo para todo ese para toda esa personita que me dice que cuando que cuando que si así me acuesto realmente no me acostaba así chicas cualquier cosita que le subía yo creo que la la primera tela estaba muy delgadita pero aquí mi esposo ya le está poniendo doble y ahí vamos chicas aprendiendo nosotros con ustedes ok vámonos a la chacheada ahora se me voy a tomar me voy a sentar a tomarme el cafecito que amor chicas buenos días otra vez de aquí de casita mariven blogs mi casa su casa amigas miren unos frijolitos encebollados aquí en casita el yo creo el comal está calientito yami miren la salsita esta mexicana que hizo mi marido y aquí este es un sausage que hizo él afuera el día que anduvimos allá afuera lo congelamos y miren ahorita nos lo vamos a almorzar chicas miren 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 ok amigos miren buenas noches soy yo la que vengo manejando aquí ya voy entrando a la inspección saliendo de la red o texas chicos pero miren los policías como andan de pesados y de calientes tengan mucho cuidado si andan acá poreando afuera en estos días del chico treating y ya saben estos son los días que los policías andan sobres de atrás de uno tengan mucho cuidado en la calle chicos y chicas buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que me estén mirando chicas pero este nosotros ya le tenemos que picar nosotros nos tenemos que ir vamos para donde amor vamos para pensovenia vamos para pensovenia amigas no se como esta la tempestad no se como estará el tiempo para allá pero aquí en Missouri no hay nieve esta medio frio esta medio fresco pero no hay nieve chicas ojalá que aquí se queden con nosotros estos cuantos días de trabajo son unos poquitos días de trabajo y luego vuelta para la casa chicas es lo que me da gusto es lo que me encanta chicas aquí donde estábamos parqueadas ahí donde yo empecé a manejar era en un rest area ahí en la orilla donde descansan los carros y camiones pero en esta ocasión este no nos paramos a descansar nomás hicimos el el chip change el cambio de del manejador este pero aquí ya más adelantito maneje como dos horas para llegar aquí a este truck stop chicas porque mi marido no en todas partes puede echar gas con el descuento que nos dan del diesel este él escoge las 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 gasolineras donde salga más mejorcito el el nickel por el gas chicas eso es lo que se me hace que ahorra un poquito o no sé realmente como como trabajé eso yo nomás sé que me tuve que parar aquí para echarle gas al camión y de una vez ya que estábamos aquí hice mi media hora chicas como maneje dos horas o tomé mi 30 minutos y luego tenía ocho horas más para de para dejar a mi marido descansar pues ya saben que manejo toda la noche so ya con ocho horas derechitas que maneje después de que me le eche gas al al camión y que se caliente algo para comer este ya me siento bien padre porque ya saben que él es el que el que maneja de noche y ya saben que de noche chicas es muy 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 pesado andar acá afuera a manejar nomás el turno de noche chicas estamos aquí en Meridian y miren que frío está chicas mi esposo va a echar gas se va a calentar unos nopalitos ahorita chicas para comer y que se quede bien dormido manejo toda la noche pero esta es la vida de un camionero chicas la vida de un camionero vamos para arriba a bajarle a mi marido sus nopalitos prender el foco aquí ya estaba acostado él pobrecito me dio el camión hace ratito y no pobrecito chicas no pobrecito sino que como yo quiero mucho a mi marido como yo lo quiero mucho chicas digo yo ay viejo mío tan desvelado que andas pero pues es que a él le toca manejar el tercer turno él empieza en el segundo turno y acaba hasta en la mañana chicas ahorita me dio el camión a las once y media eso voy a manejar yo toda la noche toda la tarde once y media pues ahí le cuentan a ustedes chicas once y media y luego no cabo hasta la una de la mañana aunque a mi me quedan un poquito de horas después de eso me queda una hora o dos mi viejo como quiera me quita el camión por eso digo yo pobrecito mi viejo porque si yo estuviera trabajando así con como una mujer o así no me quitaría el camión así de pronto chicas me encanta manejar con mi con mi marido porque yo sé que muchas que andan trabajando porque tienen que trabajar con alguien más chicas no les dan la libertad esta que mi marido me da a mí pero bueno aquí estamos para ayudarnos apoyarnos como pareja y chicas miren lo que sobró el caldo de nopales el caldo de nopales me lo traje para que mi marido no se malpasara y eso lo que está aquí son son para hacerle protein shakes pero ahorita esto es lo que se va a devorar mi marido ok chicas hasta el ratito so miren chicas de allá de arriba bajé unas unas cuantas aguitas para poner aquí para tener agua al alcance de la mano mi esposo anoche tomó leche no me gusta que tome leche así porque yo sé con qué se las tomó se las tomó con unas donas les apuesto miren chicas estas bolsitas las compré yo en el sam's bueno ahí las compro yo en el sam's para echarle aquí a mi marido cositas que mete él para la tienda como el bote para echarle hielo me tuve que traer las almarcos chicas porque esta no nos hace no me este es para el tiempo de calor me lavé mis almarcos con downy huele bien rico mmm chicas huele bien rico aquí el camión la colchita en la mañana me hacía dejé mi toalla aquí lo voy a poner este y chicas miren lo que me traje ahora en esta semana yo sé que es una corrida corta chicas pero me traje mi sudadera para conectarla pero ahora no chicas ahora no ahora siento que ya tenemos que llegar y miren mi esposo me compuso la otra mitad de la camita ya no está rompida como batallé para llegar a la casa a hacer eso porque nunca había tiempo chicas no me lo crean pero nunca había el tiempo ni para hacer eso chicas ay pero ahora que descansé bien rico este me siento bien descansada miren lo que yo me bajé de la hielera para comer una como se llama un duraznito voy a prender la luz acá se mira muy oscuro un duraznito y me voy a cortar unos quesitos con unas galletas de saladas y a mi marido el queso de olla para sus nopales y yo creo que ya si les enseñé esta estufita que me compró mi marido la vez pasada miren de gas la voy a tratar para hacerle unas tortillas de harina aquí en el camión no se crean no se crean chicas no se crean pero miren me traje una piña de la casa y este unas cositas así que nos hacen no me he hecho otra vez este cafecito chicas pero que si no se los recomiendo a lo mejor me hago uno más noche ya cuando ya cuando ya me quite de trabajar pero miren no sé a quien le gustan estas lemon drops y a mi se las recomiendo estas también ricas y es un pedacito de dulce lo que estás comiendo si chicas una de ustedes me preguntó que por qué es de que no festejamos nosotros el el Halloween chicas porque es porque a mi hija no le gusta dar desde desde chiquitos a mi hija no le gusta darle dulces a los niños esa es una de las razones más chiquita que les puedo dar o este como les digo estamos ya trabajando chicas y aquí estamos otro día otro dólar para otro sorteo chicas chicas este para mi ahorita mi esposo me hace me hace sentirme amada cada vez cuando lo oigo como decirme no amor para qué batallas no hagas esto no hagas lo otro si supieran chicas porque pues un día ya les voy a hacer el story time que les he prometido para que ustedes miren todo lo que todo lo que yo y mi marido aquí les voy a poner para que no se caigan un poquito chuecas chicas pero todo lo que yo y mi marido real me voy a hacer un pepino con una ensalada que yo no quiero nopales yo sé que hay un plato ahí o dos para mí pero sé que a mi a mi marido le gustan le gustan bastante los nopales a mí también y me gusta como él me los hace esa es una de las otras cosas que les digo que me hace sentirme como que si yo lo acabo de conocer chicas a pesar de que yo y él ya tenemos este 20 años de conocernos porque acuérdense que yo y él nos conocimos un poco unos cuantos años antes de casarnos chicas y hoy él realmente eran los amigos antes de casarnos antes de decidir queremos estar juntos antes de antes de nada chicas como les digo un día este les voy a hacer el story time de como nos conocimos en donde fue donde nos miramos y como fue de que empezamos a platicar es una una historia que yo sé que el que me conoce y la oye va a decir naaa puro pedo pero realmente así fue como nos conocimos y como nos miramos porque yo y él no nos miramos con los ojos chicas bueno él a mí me miró con los ojos yo a él no lo miré con los ojos yo nomás sabía que era él eso es un story time que yo sé que varios de ustedes ya me lo han pedido pero no me he podido sentar a estar tranquila y y hacérselo chicas I'm sorry for me verdad I'm not sorry for you porque yo sé que ustedes mamá lo están esperando pero I'm sorry for me que no he tenido el tiempo para sentarme a hacerles este story time que unas cuantas no digo que muchas ya no puedo decir muchas porque yo sé que muchas ya no están conmigo y gracias gracias por haber estado conmigo miren pero pues claro ya que se fueron bye bye no puedo no puedo estar yo hoy hoy no 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 hoy nada miren chicas le peleé un le peleé un pepino aquí a la ensalada de pollo y y esto es lo que voy a comer yo el día de ahora chicas y no es mucho no es mucho ya miraron que era un pepino y bien poquita pollo ensalada de pollo y con una media galletas saladas es lo que yo voy a comer mi marido se va a comer como les digo el o sea yo voy a tratar de picarle aquí chicas para irme con algo en la panza porque ya son las dos de la tarde y no me he comido nada nomás un café y si chicas esta es la vida de unos camioneros que a mi me encanta mi trabajo me encanta estar con mi marido me llena el de gusto le doy muchas gracias a Dios por todas las bendiciones que nos da y otro nuevo día para estar aquí con ustedes y con mi marido y con mis hijos y mi familia mis nietos y este si chicas provechito a la que te comiendo ahorita saludos y bendiciones chicas hasta al ratito si es que les grabo algo hasta al ratito yummy miren chicas que no se aventaría un platito de caldito de nopales como está el recalentado amor yummy más ahorita en estos días frescos no de vas a dormir como baby verdad que si ok chicas chicas Gracias por ver el video.